Mira, lo primero que te puedo decir que soy fan número uno de José José, toda mi vida lo he sido, he crecido con su música y la verdad que me sorprendió muchísimo todo este manoseo, y siempre digo, a veces cría cuervos y te sacarán los ojos. Para mí la actitud de las aras, la verdad que me parece horrorosa, o sea, para mí Anel es una persona con la que he conversado muchísimo, le he tomado un gran cariño a sus hijos también, y me partió el corazón, debo decir, cuando escuché y conocí a Elena, a su nieta, que él no pudo conocer, que ella fue embarazada para ver a su padre y no se lo dejaron ver. Eso dicen cosas muy feas de las aras, como les digo yo. El odio de las aras se lo ha ganado a pulso, y yo como mexicana también debo decir que mi repudio y rechazo total hacia ese par de buitres, porque para mí son unos buitres, que no han permitido traer aquí el cadáver de José José para darle el homenaje que se merecía. Que le han ocultado a sus hijos, a sus hijos, que también son sus hijos, al cuerpo durante una semana. Que Marisol no pudo presentarle a su nieta Elena, que además es igualita a él. Todo eso me parece repudiable, pero repito, lo que vivió Anel fue 28 discos, 28 discos los hizo al costado de ella. Y el mayor de los éxitos de José José fue al lado de Anel. Después, Sarita dice que ella lo mejoró, no sé, yo no me meto en ese tipo de temas, porque los temas privados de una pareja son privados. Lo que sí es que a donde he estado en México, en homenajes a José José, el repudio hacia las alas es total. Y repito, se lo ganaron a pulso. Anel fue pareja 21 años de él, es la madre de sus dos hijos, José Joel y Marisol. Tenía todo el derecho de estar ahí, porque para nosotros Anel, de alguna manera, es la viuda de José José. Y hablo como mexicana, que Sarita, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu rechazo hacia el pueblo que le dio la vida a tu padre? ¿Por qué nos tratas de esa manera? ¿Por qué nos sumías así? Si tú también eres mexicana, un poco como nosotros, yo creo que es muy feo lo que has hecho.